Hola Mr. Bon, como nosotros lo que prometemos lo cumplimos verdad, y dijimos que venía lo mejor de lo mejor, esta pasarela se va a quedar corta para ver el derroche de belleza que vamos a tener en estos momentos, así que vamos a pedir a Mr. Bon que me tenga el teléfono para modelar yo, si hombre modela vos, entonces faltaba lo mejor de lo mejor, no pero modelamos a varón, el modelo, así, el modelo, así, al estilo gato angora, como que es la celebración, como que es la celebración, no, está bien, está bien, era una broma, no, 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 no deberíamos a esto, lo que viene sí, es algo inédito, algo jamás visto en el sabor 4K, van a ver de qué se trata, por favor, ahora sí es digno de arlar esta alfombra roja, vamos a pedir por favor que pase la primera, chiqui, por favor, haga su entrada, señorita Jocelyn, no se vaya a asustar cuando la vea, por favor, no se asusten, el que conoce a la chiqui, va a decir, wow, y esta es la chiqui, wow, y como dijo ella misma, oh my god, ahí está la señorita chiqui, o Jocelyn, del sabor 4K, y ella nos modela, así, ahí está, señorita, y tenemos otra sorpresa más, Vamos a ver si adivinan de quién se trata Suscriptores ¿Quién falta todavía por ver en esta alfombra? Vamos a ver Vamos a esperar y a pedir que pase Y la recibimos con un fuerte aplauso A la señorita Wendy Pase por favor Y miren los hombres como están allá al libre estado Y cuando la vean también van a decir como dijo la chiqui ¡Oh my God! Ahí está la señorita Peppa Pig Pase por favor señorita Wendy Y ella modela así Miren como la están esperando Si miren hasta Anano está haciendo hombre ya otra vez Bueno entonces Esperamos que les haya gustado a los suscriptores Esta alfombra roja Esta presentación Y ahora sí Vamos a lo que venimos Nada más Y nada menos Que un evento Un evento Algo nunca visto en el sabor 4K Salimos desde allá Desde nuestras instalaciones Desde nuestra sede Y aquí estamos lejísimos Estamos lejos Súper lejos Nadie sabe dónde estamos Exactamente Y lo vamos a ver Vamos a decir También Estamos muy lejos De allá De nuestra casa De nuestro hogar Para venir A ser testigos De un magno evento Así que Vamos a ver ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién cayó? ¡Ay! Bueno miren todos 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 Si es que le gusta La pizza Usted lo hizo Tiene cara de Una foto Fila de aquí De este lado Fíjese que se ve Diferente Cuando los suscriptores Dicen ¡Ay! ¡Qué lindo se ven todos! Se han bañado Hasta hoy voy viendo yo ¿Por qué será? Y si tienen razón Fíjese Se ven diferentes Bañaditos Arregladitos Sí, ayuda bastante También el maquillaje Les ayuda Hay mucho Vaya Tenemos Tenemos acá A estas dos chicas Les pregunto yo Acá Están dos chicas Ahí está Pasando No Yo ya Les pregunto A estas chicas Ajá Esta es chiqui No chica Ah vaya A la chiqui mayor Chiqui Hola ¿A qué se debe Esta vestimenta así? Ajá Esa coquete Y esa tronazón de dedos Ajá ¿A qué se debe? A donde Estaba tronando No, estaba tronando No No Oiga pues no me estaba tronando Dice Chiqui O le pregunto A la wendy A la wendy A la wendy Señorita wendy Ajá ¿A qué se debe Esta vestimenta Diferente A como usted sabe Ajá Pregunta de la chiqui Eh Pregunta de la chiqui Va Señorita chiqui Ajá Dígame usted Cuénteme A qué se debe A mi no wendy me contó Ah ok Niña wendy Dice La señorita chiqui Que usted le contó Ajá Cuénteme a mí también Bueno Solo porque Va chambrosa igual que la chiqui Vaya Ah entonces la chiqui chambrosa Señorita chiqui A usted que le gusta De verdad Ser comunicativa Si no pregúntale a la wendy Dígame usted A ver La cara Que buena Rápido Dígame usted A qué se debe Esta vestimenta Entonces le pregunto A ella Vaya Ella dice Que usted sabe Lo mejor Dígame usted Que usted está a dos horas Lo menos Un amigo Nos puso un reto Ajá De verdad Ajá Y el reto De qué era Pero vaya a preguntarle A la chiqui De que venga Ah vaya Oye chiqui Dígame La web me dijo Que un amigo De ella Le había puesto Un reto De cantar La canción Que vamos a cantar Ajá 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 Sí ajá Entonces ella Eligió Y me dijo A mi Va chiqui Quieres cantar Esta canción Conmigo Entonces Como yo Me abierto Va Claro Le digo Cantemos O sea Que estás aventada Sí Entonces Me dijo Me dijo El señor Él Me dijo Que hiciera el reto Entonces Te busqué a vos Entonces Me dijo A mí Yo le dije Que sí Yo no No Pero no Va a llevar Premio Ah No importa Le dije Yo Sí Que no No importa No importa Ser feliz Lo importante Es No hay nada Más importante Que el amor De una madre Pero no sé Qué más le dijo A ella Va Entonces Qué más le dijo Es Es El que Nos hace Las canciones Del Salvador 4K El que dice Pido Pop Pop No sé Cómo Ajá Ok Y que no Me puedo Olvidar El camarón Saludos Camarón 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 Se llama Juanaco Flow Ajá Algo así Juanaco Flow Él Josué Andrade Él Josué Andrade Él me dijo Que Cuando le pidió Mi número Armando Y me dijo Que me quería Proponer un reto Ajá Yo le dije Ok Ya saben Dígame Y me dijo Que quería Que cantáramos Digo Sí Claro 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 Ya dijo La chiqui No Que cantáramos Sin pillamos Ah La canción Que ustedes Dijeron Una vez Que fuimos allá Se acuerda Cuando fuimos Se acuerda Una vez Que fuimos A un rancho Allá En Metalillo Allá Cerca de la casa Y que Vieron ustedes Un sofá Por allí Y dijeron Nosotros tenemos Una canción Sin pijama Que vamos a cantar Ah Porque ustedes vienen Con pijama Sí Esta viene Sí ¿Y de verdad Van a quedar Sin pijama Ustedes? A ver No No Sí Dejamos Los chores De pijama Ah Sí Es cierto De costumbre Traemos Chores de pijama Usted no Ahí lo anda Debajo Fíjense que capaz Que debajo De vestido Andar el short De pijama Desde cinco días Ahí lo anda Que se lo quite Que se lo quite Bueno Entonces Está usted Lista Señorita Wendy Sí A despijamarse Sí Pues Está lista Usted Señorita A despijamarse Y que todavía Van a quitar La pijama Se la van a quitar No lo que dijeron Pues van a quedar Sin pijama Claro Claro Pues sí Ay que bella Entonces Está lista Sí Va Está lista Listas DJ Armando Está listo Al cien por ciento Seguro Vaya Entonces Por favor Un fuerte aplauso Para estas Dos Lindas chicas Y ellas Mire Una pregunta No Yo tengo una curiosidad ¿Y por qué están Estas pichas Que le van a dar Un moquetazo O qué Que las veo todas Así como preparadas A salir una Como que Ajá Como que están retando Como que están A punto de darse un duelo Va Pues sí Pues pero mira No hay A las negales Aquí hay algo bonito Que tiene esta picha ¿Qué es lo bonito? La chiqui La chiqui Ya no es tan chiqui Porque viene Ya creció un poquito Mira toda manía Lo viene Bueno Entonces Una pregunta Para ustedes ¿La van a interpretar O la van a cantar También? Vamos a cantar Vamos a tratar De interpretarla Ah A interpretar Y cantar La canción Ah Entonces va a estar bonito Esto No Claro Imagínese Esa canción De sin pijama Sin pijama Baby hoy No vamos a dormir Baby hoy No vamos a dormir Y pregunta Señorita Wendy ¿Esta va dedicada Para alguien especial? Sí Para el señor Que la puso Ok Para Wanaka Flow Entonces Para Wanaka Flow DJ Armando Listo Chiqui Lista Wendy Lista Entonces regresamos Al siguiente video Pendientes Por favor Que esto va a estar bueno deinem Nosotros Isto inspiramos